Las recurrentes quejas del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a estadounidenses y europeos por la demora en la entrega de armamento tuvo un capítulo, esta vez, entre el mandatario y el secretario de Defensa de Gran Bretaña, Ben Wallace. Este había regañado a Kiev, tratándolos de desagradecidos. La respuesta de Zelensky fue cargada de sarcasmo, preguntándole al secretario inglés si acaso ellos debían despertarse por las mañanas y agradecerles su ayuda, en todo caso, le pidió a Londres que le explicara qué debían hacer los ucranianos para no herir los sentimientos de Londres. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Parece que Zelensky se va dando cuenta de cuál es el verdadero rol de Ucrania en el bando estadounidense, que no es otro que el de servir de carne de cañón en sus ambiciones imperialistas contra Rusia. De a poco se va haciendo a la idea de que Washington no tiene aliados, solo vasallos. Ante sus pedidos de más armas, Estados Unidos y los aliados ya no disimulan y responden a Kiev con desprecio. Esta vez fue el turno de los británicos. Su secretario de Defensa le había espetado a los ucranianos que debían ser más agradecidos por la ayuda de Occidente, diciéndoles que no eran Amazon. Enojado por los reclamos de más armamento, Ben Wallace declaró que los miembros de la OTAN estaban renunciando a sus propios inventarios de armas para proporcionárselos a Kiev, por lo que la gente quería ver un poco de gratitud. Las palabras del secretario venían a colación de las efectuadas por el mandatario de Ucrania, quien había sostenido que resultaba inaudito y absurdo el hecho de que Occidente no estableciera un plazo ni para la invitación ni para la adhesión de su país, y que se añadan extraños términos sobre condiciones, incluso para su invitación. El intercambio poco amigable se dio en el marco de la cumbre de la OTAN, efectuada en la capital lituana, Vilna, entre los días 11 y 12 de julio. Una ocasión que nadie esperaba que se tornara en campo de batalla entre los aliados. Sin embargo, la no concreción de una fecha para el ingreso de Kiev al bloque militar despertó el enojo de Zelensky. Claro que el cruce no terminó ahí. En un encuentro con la prensa, el líder ucraniano comentó las palabras de Wallace, asegurando que siempre habían sido agradecidos y siempre se lo agradecerían. Pero lo que parecía una respuesta con altura y gratitud, en realidad, escondía el genuino enfado de los eslavos. Zelensky le dijo a los periodistas reunidos en Vilna, simplemente no sé de qué otra forma deberíamos agradecérselo. Puede que debamos despertarnos por la mañana y agradecer al secretario. Que me escriba cómo tenemos que darle las gracias, y así se lo agradeceré. El que también continuó con el tono irónico para responderle al matonaje de Londres fue el inefable ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmitry Kuleva. El jerarca declaró que no se opone a que el Reino Unido se convierta en un análogo de Amazon, pero con envío de armas. Claro que no se quedó ahí. Kuleva afirmó que nadie tiene ninguna razón para acusar a su país de ninguna ingratitud. El ministro dijo, lo siento, hay una guerra, y cuando me preguntan, les digo que las armas no serán suficientes durante el tiempo exacto que dure nuestro camino hacia la victoria. Cuando ganemos, les diré gracias, las armas serán suficientes. Kuleva sabe que la remora de los occidentales en la entrega de armas es porque su estrategia es la de una guerra larga que desgaste a Rusia, utilizando a los ucranianos como carne de cañón. Pero como no puede decirle a su pueblo que simplemente es el peón de la expansión estadounidense en Europa Oriental, prefiere continuar con el sarcasmo. En lo que respecta a que alguien no se considere Amazon dijo que no se oponían a que no se convirtieran en la famosa tienda. Por ellos, que se quede simplemente como un gran almacén abierto de armas británicas para Ucrania, cerró el ministro. Aparte de los ya recurrentes y apremiantes pedidos de armamento que no caen nada bien en Estados Unidos y en Europa, este diferendo en particular con los británicos comenzó en la previa de la cumbre de la OTAN, cuando Zelensky emitió declaraciones que develaban que la paciencia con los destratos occidentales se estaba acabando. El líder ucraniano antes de emprender el viaje a Lituania había escrito en Twitter en el que se leía lo siguiente. Valoramos a nuestros aliados, pero Ucrania merece respeto. Es absurdo que no se haya fijado un cronograma ni para la invitación ni para la membresía de Ucrania. La incertidumbre es debilidad. Discutiré abiertamente esto en la cumbre. En un mensaje similar pero publicado en Telegram, el mandatario había ahondado sus críticas contra la decisión ya sabida del bloque militar, calificándola de inaudita y quejándose de que encima se añadan extraños términos sobre condiciones hasta para la invitación de Ucrania. Al igual que su ministro de Exteriores, lo del mandatario no es más que una pantomima. Él bien sabe que mientras tenga a los rusos en su territorio no habrá membresía para su país. Estados Unidos seguirá combatiendo a Rusia de la manera que lo viene haciendo hace más de 80 años, a través de otros países. Estos comentarios fueron los que generaron la impetuosa salida del jerarca inglés, pero también tuvieron consecuencias más allá del Atlántico. Es que el comentario no gustó nada en los pasillos de Washington, generando malestar en su cuerpo diplomático. El diario más importante de la capital estadounidense, el Washington Post, informó que los miembros de la delegación estadounidense en la cumbre de la OTAN se pusieron furiosos con las palabras del mandatario ucraniano. El periódico también publicó que los integrantes del cuerpo diplomático consideraron retirar las referencias a la invitación de Ucrania a la OTAN en la declaración final de la cumbre. Pese a que esta opción finalmente se descartó, fueron varios los integrantes que bregaron por ella. De acuerdo al citado medio, tal postura dentro del equipo de Biden refleja la frustración del resto de los integrantes de la OTAN con lo que ellos consideran las tácticas de presión de Zelensky. En este sentido, otras delegaciones también sopesaron borrar toda mención a la invitación. El Washington Post pudo acceder al testimonio de tres fuentes, de las cuales dos participaron de las discusiones. Comentaron que les dio la impresión que los estadounidenses parecían querer que el documento de la cumbre fuera menos flexible respecto a la adhesión acelerada de Kiev a la alianza. Otro de los medios de prensa que dieron cuenta del malestar occidental por las palabras del líder ucraniano fue Bloomberg. Desde ahí, se aseguró que durante una cena organizada en el marco de la cumbre, los socios instaron a su par ucraniano a calmarse. Al parecer, los líderes que el medio no identifica, le dijeron a Zelensky que debía ver el panorama completo y tener en cuenta que ya se le había otorgado un compromiso renovado de membresía, además de nuevas garantías de seguridad por parte del grupo de los siete. Según el testimonio recabado de la persona que estuvo presente en la cena, el mencionado intercambio se produjo después de que Joe Biden regresara a su hotel. El encontronazo al interior de la alianza, si bien no romperá el bloque, promete seguir tensionando los ánimos entre los integrantes. Es que la decepción en filas ucranianas es grande. Y sucede esto porque sus expectativas eran bajas, a pesar de lo cual ni siquiera fueron satisfechas. Así lo explicó el ministro de Exteriores Dmitry Kuleva, quien en una entrevista con Bloomberg dijo que esperaban una invitación formal, incluso si la membresía solo se concretaba terminado el conflicto. Faltó voluntad política, se lamentó. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Música 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 Voz de la Patria Grande